¿Dónde se fue la tarde? ¿Cómo llegó la noche? ¿Cómo pasa el tiempo estando junto? Sé que ya son las dos Tendrías que marcharte ya No he pensado, tengo algo que decir Quédate un poco más Creo que es lo mejor Quiero que estés aquí conmigo Hasta el amanecer Tu casa está tan lejos Solo tendrás que estar Vamos querida, quédate un poco más Quizás no debí hablar Tal vez te vi callar Mi amor sincero no lo puedo ocultar Veo en tus ojos que Somos uno tú y yo Algo me dice Este es un gran amor Quédate un poco más Quédate un poco más Quiero que es lo mejor Quiero que estés aquí conmigo Hasta el amanecer Tu casa está tan lejos Solo tendrás que estar Vamos querida, quédate un poco más Quédate un poco más Vamos querida, quédate un poco más Gracias por ver el video